El día de hoy te voy a explicar cómo puedes desactivar una cuenta de Facebook de manera temporal así que continúa viendo este vídeo Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la aplicación oficial de Facebook e iniciar sesión con la cuenta que nosotros queremos desactivar Una vez estando en el inicio nos vamos a dirigir a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha Ahora vamos a bajar hasta el apartado configuración y privacidad y vamos a ingresar en el apartado de configuración Ahora vamos a ingresar en donde dice centros de cuenta y de manera automática nos va a estar llevando a esta configuración en donde le vamos a dar en datos personales Aquí como ves en pantalla aparece tu correo, tu teléfono, tu fecha de nacimiento y por último tenemos la opción que nos interesa que es propiedad y control de la cuenta Vamos a seleccionar allí y ahora vamos a seleccionar el apartado de desactivación o eliminación Ahora vamos a elegir nuestro perfil de Facebook en tal caso que lo tengas asociado con tu cuenta de Instagram aquí también va a aparecer pero nosotros vamos a desactivar solamente el Facebook así que elegimos el perfil de Facebook y como ves en pantalla aquí nos da la opción ya sea que nosotros queramos desactivar nuestra cuenta de manera temporal o eliminarla de manera definitiva En este caso voy a proceder a desactivarla así que voy a seleccionar desactivar y le voy a dar al botón de continuar Ahora nos van a pedir nuestra contraseña para verificar que la cuenta si es de nosotros Una vez escrita la contraseña le daremos al botón de continuar y de manera automática nos va a estar llevando a este pequeño cuestionario en donde tenemos que explicar por qué queremos desactivar nuestra cuenta de Facebook Aquí tú puedes elegir cualquiera de estas opciones y le daremos al botón de continuar Ahora como verás en pantalla nos manda a este apartado en donde si te fijas aquí en lo último dice que la cuenta se va a reactivar de manera automática en 7 días Aquí tú lo que tienes que hacer es seleccionar estos 7 días y darle al botón que dice no reactivar automáticamente para que la cuenta no se reactive hasta que tú lo quieras Le damos al botón de listo y le daremos al botón de continuar Ahora aquí simplemente vamos a bajar y le daremos a desactivar mi cuenta De manera automática nuestra cuenta de Facebook se estaría desactivando de manera temporal Recuerda que si tú la quieres volver a reactivar simplemente debes iniciar sesión con tu correo electrónico y tu contraseña y eso sería todo Y bueno amigo espero que este pequeño tutorial te haya servido Si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!